Hola, soy Daniel Martínez González, investigador en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Jugo de naranja de Aurora Piñeiro. La naranja se abre para que podamos hincar los dientes en su carne. Su olor ya no es el de los azahares, sino el de otras flores, alcatraces anhelados, girasoles de la imaginación. Comparto mi media naranja contigo, te invito a morderla, y observo el líquido que corre por tu garganta. Alcanza tu pecho y lo transforma. Busco la dulzura y la acidez que se mezclan con los sabores de tu piel. El potasio del sudor oxida el río de fuego que corre hasta tu entrepierna, y un gajo imprudente hace de tu falo un gallo de pelea, listo para embestir. Que nos perdonen las vitaminas, pero en esta casa el jugo de naranja se bebe de otra manera. Este relato me gusta mucho porque a partir de la figura de la naranja como imagen, desencadena todo un imaginario erótico y una narrativa del deseo súper interesante, porque vincula cuerpo y naturaleza de una manera no convencional, porque la autora está subirtiendo de forma sutil la mirada patriarcal del deseo, donde la mujer es solamente objeto y la convierte en sujeto. Me interesa también mucho la forma en la que Aurora juega con estos referentes puestos en la cultura, que son un poco más fijos, y los vincula tal vez con la experiencia personal de los personajes en la narración. Me encanta también que el micro relato cumple con la característica principal de la polisemia, y es como encajarle el diente a una naranja que chorrea por el cuerpo y desemboca toda esta cadena de significados.